Hay tres personas, perdónenme, tienen que estar el jinete y el ayudante y el palenque. Perdónenme, si van a un campeonato de jineteada, esa monta es C, fallador, usted. Cómo no voy a florear hablando en décima, largo el trino, por eso sigo el camino, ya que usted me dio el lugar. Ha sido un gustazo, Stalys, y la rima reúno en el momento oportuno mientras voy improvisando. Hay uno se acomodando allá en el palenque 1. Señores, salió el balón, el balón fue ante el aplauso, si ganarás fallador era Héctor Calasari. Señoras y señores, palo número 3, me quedó, palenque 1 y en el 2, ahí va que cortó. Pues salió del palo 3, es bueno que lo compare, le fue corta la tarea y era Héctor Calasari. No importa eso, compañero, no importa en forma genuina, usted tan solo agarró un setientito y la suele llena. Señoras y señores, me quedó la tarea, mirá el palo número 2, o más querido, palenque número 2. Vamos Cecilia, mi compañera. El palo del palenque 2, agencia 242 de Rubén Fernández y María Güemes, 870 Juan José Castelli Chaco. Y agradecemos también la presencia de FM Los Ángeles, Panorama Interior, Primera Línea, FM Joven y FM Fan. Señoras y señores, salió el caballo, mirá cómo lo bajó, guarda la pata, el chique ese caballo colorado para carré, el manso para la pata, pero el chaco tiene que aplaudir, señores, a su jinete, apláudamelos, que se cayó por querer jinetear para la hora, ahí lo tienen. Él salió a jinetear, salió allí del palo uno, Él salió a jinetear, bien firme como un casil, el hombre salió a juzgarse, bien allí del palo uno, ese palo está pintado con la bandera de Brasil, y aunque tuvo mala suerte, y aunque el hombre se cayó, igual me afloró y arrolló, y quiero desearle suerte, que aunque tuvo mala suerte, la patada le falló, y la verdad está mirando de que el pingo lo esquivó. ¿Qué palabra, señores, la de Jueca Argentina está en el palo número 2? La bandera uruguaya está en el palo número 3. ¿Los que tenemos? Una voz argentina que está con nosotros. ¿Qué se llama? ¿Lositos? Palo de Payadores, Correrón y Transporte, Pinta de Lucho Rolta, las baterías de Paraná de la Construcción, Pinta 5 de Juan José Cateri, Provincia de Palo, Correrón y Transporte, Pinta de Lucho Rolta. Los veo al palenque número 2. Los veo, señores, a mi tocayo, a Omar Miranda, ¿dónde andá José? Provincia, mi querido amigo, muchas gracias por la atención, con él, con Fernando, con el resto. Siete personas que estamos en la casa de Rosita, hace ya cuatro años que me acoblí con la familia, está en Argentina. Y no me digo, Gustavo, de campeón, de cada, de mío, de esta cosa. Gracias José por todo, de corazón. Señoras y señores, Juancito, con mucho conocimiento de esta cosa, me levantó de repente. Un de abrazos, que abrenlazando, que caballitos lindos, que caballitos lindos, que no se vaya a descuidar esta noche, Orellano. Capac, que es Capacú, vengente a pie. Juan Luis Colón, vengente a disparar, Juan Luis Colón. Juan Luis Colón, vengente a una vez, señor, a la grande, pero va a lo veo, medio entretenidoche, lo va buscando con las cubas, y lo dejó, porque fue, ya era un caballo que se queda parado, es como bombear, en un pozo que no tiene agua. Ahí había un pelaje, oído, y pienso así, en forma blanca, que las cuatro, pantas blancas teñecen. El pico, pero, yo pondré todo mi espero, para el canto improvisado, ya que me encuentro inspirado, quiero levantar mi voz, el hombre lo jine, y el pico quedó maldado. Claro que sí, pero estamos en el pelaje número uno, con el Hugo Bolón, señoras y señores, pelaje brasileño, cuando lo tenemos al hombre, lo respetado, cuando lo tenemos activado, estamos disfrutando la categoría, basto abierto, o basto argentino, como le dicen por ahí, en el extranjero, donde son dos bastos acollorados, con dos tientos, en ambas cabeceras, estamos, estamos con Hugo Bolón, que el hombre chaqueño, el hombre local, va a salir a defender, los colores de la provincia, señoras y señores, cuando guste y cuando quiera, a usted lo estamos aguardando, paisano, la mirada atenta del capataz de campo, Juan Bilbao, que está atento a todos los detalles, porque estaba terminando, y acá nos reservamos, allá en el pared que no me lo trae, ¡Venga! ¡Venga, monedio, no nos vamos como lo que, señores y señores, salió el saño, de cabeza levantada, loco, vamos a ver si que pueda mancar, a ver con las púas, nuestro alto diario, que saca, con unos altitos medios, entrecortado por allá, para decir, le presenta un poco de ruido, que pertenece a la mitad de Albersi, señoras y señores, que ha de lice, le digo, tremendamente el jujeño, Felipe y Pildor, muy alto de cuidado, más grande, mira los perdedores, va tocando, y está ahí, está ahí, está fuerte, el aplauso, un salto a la rupa más luego, un salto, un salto que quiere la rupa, y más luego, que lo veo, pata del lado de Montal, media abierta, señores, dice, dedícársela, a José, Kroemer, que es el señor, y mi amigo, y a toda su familia, gracias, no será Kroemer, que es mejor, José, a la Andrea, a Alberto, Fernando, Rosita, el campeón para ustedes, elba, arrancó, señor, ahí está tocándolo, miren como el padre, el tío, no es para aplaudirlo, miren que va a hacer, no, ha hecho para adelante, para no estar, que trabajoso, ¿dónde está el aplauso? ¡Ahí está, está pronto, pronto, pronto! Y el domingo va a llegar, tengo un pasuco, atranto, y una, para llevar, la niña se ve lo ha ido, y el pasuco se ha ido atrás, la niña se ve lo ha ido, y el pasuco se ha ido atrás, y el pasuco se ha ido, y el pasuco se ve lo ha ido, y el pasuco se ha ido. Gracias.